Bueno, esta es mi pequeña reseña sobre Intensamente, la película de la cual ya hablé de manera general en mi anterior video, la cual pondré por algún lugar de la pantalla y espero que lo puedan ver, pero si quieren adentrarse más, es más, si ya vieron la película y quieren platicar un poquito los spoilers, para esto es este video, para hablar Intensamente con Spoilers. Intensamente con Spoilers Uno de los puntos que más me gustó fue lo que es el personaje, que no recuerdo cómo se llama el personaje, que era de la imaginación de esta niña, el cual ya estaba perdido, obviamente porque la niña había crecido. Creo que fue uno de los detalles más gloriosos, el hecho, me imagino que ya vieron cuando se cae la parte de los recuerdos olvidados, que creo que fue la parte favorita para mí de la película, y cómo para salir, no puede salir si se lleva alegría, porque realmente él ocupaba desaparecer. Es una de las visiones más inteligentes que he visto en darle a muerte a un personaje, porque es algo que sí pasa en la vida real. Realmente tienes que matar un poco tu infancia para seguir adelante, matar ciertos aspectos de tu infancia. Entonces el hecho de que se sacrificara hace totalmente lógica, no es un hecho sentimental vacío, es un hecho que habla de todo, porque es algo que comentaba en mi anterior video de cómo esta película corre en dos maneras al mismo tiempo. En el plano principal se ve que es un personaje chistoso, es alguien que le inventó, y se lleva muy bien con el personaje que es alegría, que se lleva muy bien con tristeza, mas sin embargo en el plano que nosotros, bueno, en el plano segundo plano, sabemos que es algo que todos hacemos, o bueno, mucha gente hace que es crear amigos imaginarios, o crear fantasías con personajes de nuestra imaginación. Entonces, en primer plano, su sacrificio se ve como simplemente el sacrificio de un amigo, es el sacrificio de este personaje imaginario que está salvando alegría. Y listo, y se sacrificó por él, y siempre hay cosas para seguir adelante. Más sin embargo, en la parte, en el background de la película, es decir, a segundo plano, es algo que nos da a pensar, porque es totalmente una metáfora, la cual la película se desarrolla demasiado en estas metáforas, son muchas, 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 que es raro que una película actualmente te hable de manera visual totalmente, porque muchas películas ya se centran demasiado en el guión, demasiado en los sonidos, demasiado en otras cosas, y no aprovechan el hecho de que son gráficos. Entonces los gráficos te pueden hablar muchísimo sin necesidad de explicarlos, sin necesidad de leerlos. Entonces yo creo que fue en los momentos que todo el mundo notó que es súper obvio, ¿no? O sea, que obviamente tiene que eliminar a su amigo imaginario para seguir creciendo, la niña, lo cual está súper bien, pero creo que hay momentos súper sutiles que mucha gente no notó. Por ejemplo, esto en cuanto lo vi, luego le dije a mi novia, se lo dije muy emocionado, es que hay una parte donde alegría llega y toma un recuerdo olvidado, y empieza a ver el recuerdo olvidado y empieza a llorar. Es la primera vez que vemos alegría llorar. Entonces, mientras llora, está recordando, y obviamente su manera de llorar es un poco más alegre, no es tan perdida como lo es, o tan constante como lo es tristeza. Más sin embargo, cuando vi esta parte, inmediatamente le dije a mi novia, eso es nostalgia. Y en la película no lo dijeron, no dijeron, ah, esto significa nostalgia. Sí explicaron ciertas cosas de otro tipo al comienzo de la película, como lo dije en mi anterior reseña. Sin embargo, ya más adelante te dejan a ti que lo interpretes. En este caso, la nostalgia es un sentimiento de felicidad, de algo triste que pasó, y sobre todo de algo que usualmente ya no recuerdas. Entonces, visualmente estaba escrito que era nostalgia lo que estaba pasando. Estaba alegría tomando un recuerdo, o sea, estabas de manera alegre retomando un recuerdo olvidado, en el lugar de los recuerdos olvidados. O sea, todo era literal, más bien gráficamente literal, lo que estaba pasando. Entonces, si no le pones mucha atención, era un momento padre, era un momento como que, ah, comprendió que la tristeza también se necesita para avanzar, pero fuera de eso era gráfico en el momento, o sea, realmente estaba diciendo, así nos ponemos de nostálgico todos, esto pasa. La tristeza basta, perdón, la felicidad. Hay momentos de nuestra vida que llega hasta lo más profundo, y recordamos cosas alegres en elementos que habíamos olvidado por completo. Y no es la única que tiene ese detalle. Por ejemplo, algo que me encantó es cuando van al subconsciente. Llegan al lugar del subconsciente, que son las cosas que usualmente ya no pensamos de manera consciente, obviamente, solamente se quedan en nuestro cerebro para quien lo que sea, para defendernos, pero nos quedan grabados, y a veces no sabemos qué seleccionamos, pero se quedan ahí. Entonces, el subconsciente literalmente estaba abajo del consciente, y eso me encantó. No estaba en el fondo, no estaba en lo olvidado, pero el consciente, digamos, que era la tierra de arriba, ¿no? O sea, era todo lo que había creado, los recuerdos que se estaban poniendo, y todo esto. Y el subconsciente estaba literalmente bajando unas escaleras. O sea, estaba abajo. Entonces, de nuevo, es otro juego visual con el que juega la película, y todos esos juegos me encantaron. Todos esos pequeños detalles fueron como... Golpe de cámara. Me emocioné tanto que golpeé la cámara, perdón. Pero bueno, el punto es que es una película llena totalmente de estos momentos, llena de cosas que realmente son muy interesantes. Otra de las cosas que realmente me encantó fue que fue clarísimo esto de que al comienzo eran las emociones muy sencillas. Es decir, cuando empieza siendo bebé, es obvio que el control es solo uno, porque es muy básico, está la alegría, la tristeza, nada más como que empujando ese botón, el bebé se siente alegre, triste, y se acabó. Cuando se desarrolla más, el tablero va creciendo. Hay más cosas con las que jugar al mismo tiempo que hay más emociones. Al parecer las emociones sí son siempre las mismas, pero sin embargo el tablero incrementa. Pero me encantaba el momento en el que los recuerdos eran demasiado puros al inicio. Era, y por lo mismo, porque no había evolucionado tanto como persona. Era, si un momento era alegre, era vilmente alegre. Si un momento era triste, era vilmente triste. Si un momento era amargo, era vilmente amargo. Y cómo al final de la película comprende que al crecer los momentos van cambiando y tienen esta misma dimensión. Lo cual enseña bastante a las personas. Es decir, no te puedes quedar en el pasado. No te puedes quedar pensando que quieres sentir igualito que como sentías cuando eras niño. Porque en aquel tiempo tenías un poco más de ignorancia en lo que era el mundo en general. Al mismo tiempo que no tenías tanto con qué jugar. Realmente eran muy nuevas tus emociones. Sin embargo, entre más creces, las emociones en paz van cambiando. Entonces, es una película divina en cuestión de que no te claves con lo que está pasando, sino que dale el valor a lo que te pasa. O sea, realmente si tienes un momento triste y alegre al mismo tiempo, pues ya tiene un lugar dentro de ti. No tienes que ser tan blanco y negro y decir que las cosas son buenas o muy malas. O sea, realmente somos un balance de cosas. Y entre más aprendemos, más padre se pone esto. No es más interesante. Es por lo mismo que yo en cuanto vi el final dije, quiero verlo más. O sea, ya sé que tal vez las acuerdas no van a ser tan originales como esta que pone todo el concepto. Sin embargo, yo quiero ver más. Quiero ver mucho, mucho cómo termina esta niña. Que la verdad la niña no es tan interesante. O sea, realmente pueden agarrar a otro personaje y podemos seguir de ahí. Y realmente el concepto es lo que es interesante. Sin embargo, lo que es interesante de la niña no es tanto ella, sino los sentimientos que tenía inicialmente. Entonces sí sería interesante ver cómo cambia alegría, por ejemplo. O ver cómo cambia tristeza. O así, que ya vemos algo, un glimpse al futuro. Lo cual lo vemos con los papás. Lo vemos con las partes de los créditos al final. De cómo puede estar pensando cada quien. Creo que en realidad es un análisis muy, muy padre que te deja pensando. Yo creo que pensé toda la noche en la película. Obviamente, desde que vi los trailers sabía que me iba a encantar. Pero aún así creo que superó mis expectativas. Y al mismo tiempo, creo que mientras estás viendo la película estás pensando en quién soy yo. O sea, realmente cuál es la emoción que me domina, a quién le doy una prioridad, cuándo me he clavado, cuándo me ha salido. Lo voy a repetir. Es una película bellísima que te hace analizarte, lo cual no es muy común. Usualmente las películas sí te hacen sacar algo de ti o te hacen sacar una lección de valor o una lección. Pero usualmente son lecciones. Esta película realmente te hace que te analices. Realmente te da esa pauta de decir cuál soy yo o quién es con quien me estoy juntando. O sea, cuál es el tipo de persona con el que me junto o cómo tomé ciertas situaciones. Realmente es un análisis bellísimo. Y de nuevo, supongo que ya la vieron todos. Pero vuelvo a recomendar a quien sea o que ustedes le recomienden a otras personas el verla. Porque realmente es una película hermosa. La cual estoy super agradecido de haber visto y espero ver más a futuro. Incluso me encantaría verla en formato de televisión. Tal vez sería prostituir un poco el hecho de la película. Es decir, la película... Hay una parte de mí que no quisiera que saliera nada más porque es demasiado buena, demasiado hermosa como para comercializarla más. Pero al mismo tiempo, como persona que quedó fascinado con el concepto, yo sí sería un seguidor de una serie de Intensamente. En el que cada capítulo viéramos a otro personaje. O sea, realmente me encantaría verlo. Y un poco también no quisiera. Pero bueno, aún así es una película que me fascinó. Que es de mis favoritas de Pixar. Y que, vuelvo a decir, es super recomendadísima. Así que bueno, nos vemos en un siguiente video de opinión. Espero que les guste. Y cualquier cosa que hayan opinado de esta película, por favor, pónganla en los comentarios. Y recomienden también si quieren que hable de un tema futuro, ¿no? Bueno, nos vemos.